Es lamentable el hecho que se presenta el día de hoy en la vía que conduce de Cúcuta a Tibú. Lamentable una situación violenta, una quema de una maquinaria que lo único que está haciendo es prestar un servicio. En esa zona unos contratistas de la gobernación del departamento de Norte de Santander. Lamentable porque lo que está haciendo la gobernación en este momento es llevando movilidad, transporte, desarrollo a esa zona del departamento. Infortunadamente ahorita se ponen en riesgo todas las construcciones que estamos llevando nosotros allá. Los contratistas pues obviamente se preocupan por la situación de orden público de esa situación y muy probablemente no tengamos los hechos satisfactorios allá en esa zona. Contundentemente la gobernación del departamento de Norte de Santander rechaza ese acto violento por los grupos al margen que delinquen en esa zona del departamento.